Este año tenemos previsto un presupuesto de 1.170 millones. De ese presupuesto siempre hay un monto que es lo que se llama cuentas de orden, que son cuentas que entran y salen dinero que tiene que ver con aportes patronales o cuentas de acomodamiento de transferencias con la provincia, que no deben ser tenidas en cuenta, lo que hace que el presupuesto en realidad para utilizar sea de 1.050 millones. Por el lado de los ingresos, nosotros estamos considerando un ingreso propio del municipio de 500 millones, es decir, la mitad de ese presupuesto. Y de esos 500 millones, los grandes rubros son, por un lado, inmuebles, la tasa de la propiedad, que son 70 millones, comercio e industria, que son 80 millones, automóviles, 60 millones, el cobro de las mejores realizadas en años anteriores, 80 millones, y el cobro de demora de ejercicios anteriores, que siempre se recauda, digamos, con cierto delay, 76 millones de pesos. Más o menos esos son los grandes números que nosotros esperamos recaudar de nuestros propios dineros y tasas. Tenemos recursos propios, pero que son los de la coparticipación, es lo que la provincia recauda y manda directamente, automáticamente, a cada municipio, que nunca nos ha fallado, y ahí tenemos 300 millones. Dentro de esa coparticipación hay también determinados fondos específicos que tienen que ver con el PICOR, con el mantenimiento de edificios en escuelas, edificios policiales, etcétera. Ahí son 300 millones más. Y después tenemos fondos que la provincia otorga a los municipios a través de distintos planes, que más o menos calculamos en 30 millones, y de origen nacional, que son aquellos compromisos que ya ha asumido el gobierno actual y que esperamos que sean cumplidos por el próximo, que tienen que ver, que son 180 millones, y eso integra, por un lado, 24 millones de pavimentos, que son los pavimentos que ya estamos iniciando y que el acuerdo ya está firmado. 170 millones que son para la obra de hábitat de la Villa Argentina, que también es un proyecto que ya ha sido presentado y ha sido aprobado y que esperamos que pueda ser realizado el año que viene. Y 10 millones para concluir el circuito del ferrocarril, que también está iniciado. Eso básicamente por el lado de los ingresos. Obviamente que todo eso se corresponde con los ingresos que tiene establecidos del municipio para el año que viene y que de alguna manera marca cuál va a ser la gestión, cuál va a ser la idea macro de gobierno de la ciudad. Tenemos un gasto en personal que asciende a 335 millones, que es el personal de planta, más las autoridades, jerárquicas, etc. Y después la municipalidad paga honorarios a personal que está afectado, por ejemplo, a las áreas de salud, que son profesionales matriculados, y también las cooperativas, que sabemos que tenemos la cooperativa de los recicladores, las cooperativas que realizan distintas funciones dentro de la municipalidad a través de ese formato, que en total suman 125 millones más. Después hay lo que se llama bienes de consumo. Los bienes de consumo son combustibles, lubricantes, papelería, fotocopias, electricidad, en fin, el gasto permanente de la municipalidad para llevar adelante sus servicios, que son 65 millones de pesos. De eso, más o menos la mitad es entre electricidad y el número público, que se lleva una buena parte de ese bien de consumo. Después, bueno, la municipalidad realiza transferencias al sector privado, que es la ayuda social a instituciones y la ayuda social a personas físicas. Las instituciones, por ejemplo, guardería, bomberos, la banda, el hogar de niños, la universidad, a la guardería se le otorgan en este presupuesto 8 millones de pesos, a los bomberos 2 millones 200, a la banda 3 millones, a la universidad 3 millones, y después calculamos a las personas físicas unos 15 millones de pesos, que eso va en medicamentos, en pasajes, en bolsones de alimentos, en otro tipo de ayudas. Y, bueno, también tenemos transferencias al sector público, que le llamamos nosotros, que es lo que son el trabajo de distintas áreas, como talleres municipales, lo que es cultura, lo que es deporte, los festejos, las actividades como las maratones, etcétera, etcétera, que más o menos son unos 15 millones de pesos, y el techo digno, que es el plan de viviendas, que queda para pagar el año que viene 24 millones de pesos, que si bien es dinero que entra de nación, también figura en el presupuesto entrando y saliendo. Y, bueno, dentro de lo que son la parte provincial, tenemos el FODEMEP, que esperamos recibir y gastar 7 millones y medio, el PARC PAYCOR 9 millones y medio, el mantenimiento de los edificios policiales 1 millón y medio, más o menos esos son los grandes rubros que están integrando lo que va a ser el presupuesto para el año que viene.